No tengas lastima de despedirte, si es que te lastima soportar Ya no hagas el intento de quedarte, de todos modos sé que ya no estás Y déjame llorar solo un poquito, no lo hago para que te sientas mal Es solo que me importas de infinito, pero desde hoy te empiezo a olvidar De veras ya no espero que te quedes, ni tampoco que regreses, yo jamás vuelvo a confiar Vas a recordarme cuando quieras olvidarme, y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí Y tendrás cuidado para no decir mi nombre, cerrarás los ojos para poder besarme a mí Vas a recordarme cuando aclare una mañana, cuando necesites un abrazo de verdad Vas a recordarme cuando entiendas que ya es tarde y que no hay nadie que te ame como yo te supe amar Vas a recordarme cuando estés acompañado y sientas más que nunca la suerte No vuelvas a recordarme cuando estés acompañado y sientas más que nunca la suerte No vuelvas a buscarme, te lo ruego, no voy a soportarlo una vez más Ahora mismo mueren nuestros sueños, me blindo a ti y no me vuelvo a entregar De veras ya no espero que te quedes, ni tampoco que regreses, yo jamás vuelvo a confiar Vas a recordarme cuando quieras olvidarme, y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí Y tendrás cuidado para no decir mi nombre, cerrarás los ojos para poder besarme a mí Vas a recordarme cuando aclare una mañana, cuando necesites un abrazo de verdad Vas a recordarme cuando entiendas que ya es tarde y que no hay nadie que te ame como yo te supe amar Vas a recordarme cuando estés acompañado y sientas más que nunca la soledad Vas a recordarme cuando aclare una mañana, cuando necesites un abrazo de verdad Vas a recordarme cuando aclare una mañana, cuando necesites un abrazo de verdad